vamos a conocer y aprender a utilizar la herramienta espejear y para eso vamos a crear una tetera de manera muy rápida la herramienta se corresponde a este icono de aquí lo voy a seleccionar lo voy a activar y nos va a salir este menú de aquí si se dan cuenta automáticamente mi tetera se ha espejado en el eje z pero yo puedo elegir cualquiera de estos ejes o en combinación de estos que me marca aquí este menú puede hacer un offset que yo realmente no lo utilizo voy a espejar lo en x por ejemplo y también me salió una serie de opciones de aquí como lo quiero espejar no quiero que se haga prácticamente nada que son elementos se se espeje lo quiero hacer como una copia eso me va a conservar el original y me va a espejar una copia puede hacer que sea instancia o referencia y vamos a ver qué diferencias hay con estas de acá más adelante cuando estemos copiando objetos y haciendo las instancias o referencias pero de momento no lo vamos a ver y por ejemplo voy a dar ok y como se pueden dar cuenta hemos espejado nuestra tetera en el eje x y es así como se utiliza la herramienta es bastante fácil de utilizar les recomiendo que practiquen que espejen en diferentes ejes o combinación de ejes para que puedan practicar y nos vemos en el siguiente vídeo